Era una reunión muy esperada y ha llegado casi en el último minuto, porque hoy, como saben, se votan los presupuestos generales del Estado en el Congreso y ayer por la tarde se reunía en Madrid el consejero de Fomento con el ministro del Ramo. La petición muy clara, más dinero en inversiones para Andalucía. Felipe López, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y cómo encontró al ministro? ¿Receptivo o a medias? Cordial en las formas, pero discrepante en el fondo. Nosotros sostenemos algo tan poco revolucionario como que se cumpla la ley. Somos el 18% de españoles andaluces, tenemos casi el 17,5% del territorio nacional. Lo que pedimos es que el 18% de las inversiones que hace el Estado vengan a Andalucía. ¿Y a esa petición le dijeron? Bueno, a esa petición tan clara, el ministro dice que están haciendo bien los deberes, que al final yo creo que hay posibilidad, después del Congreso, que se votan los presupuestos hoy, que en el trámite del Senado cabe la modificación de los presupuestos. Pues que el Grupo Parlamentario Popular acabe aceptando parte de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en la defensa de esos intereses de Andalucía. Este gobierno va a seguir de forma insobornable defendiendo los intereses de Andalucía. La presidenta lo dejó muy claro en la reunión con el presidente Rajoy y eso es lo que estamos haciendo. ¿Sabe que desde algunos sectores del Partido Popular dicen, bueno, a lo mejor si apoyaran el Partido Socialista, apoyaran los presupuestos generales del Estado, se podría conseguir alguna contrapartida? No, pero ese no es el camino. Esto es una negociación, ¿no? No, no. El camino es que el gobierno haga un proyecto de presupuesto que respete principios. Yo creo que principios tan elementales y tan básicos como los que la propia Unión Europea hace en relación con las inversiones en los países y en las regiones que están en procesos de convergencia. Andalucía está cubriendo récords de exportación en el año 17 y en el primer trimestre de este año son datos que van en la misma dirección. Tiene que ver con las exportaciones, con la economía, con la competitividad, con el empleo, con el turismo, la movilidad. Las infraestructuras determinan y ayudan a ese proceso de convergencia, pero podría ir a mucha más velocidad si el gobierno de España estuviese en sintonía con los principios que orientan la política regional en Europa y está en la antípoda. Dice usted que perdemos casi 468 millones de euros. Exactamente. Los presupuestos del Estado del 18, lo que contemplan son 468 millones de euros menos respecto a lo que sería la asignación si se respetara al principio del 18% de población. Y en la sumatoria de los años que lleva el gobierno del Partido Popular son casi 2.000 millones de euros. Estamos hablando de inversión en infraestructura ferroviaria y de comunicación terrestre también por calendario. Es muy importante. Yo le iba a decir, es que con ese dinero se pueden hacer muchas cosas. Vamos a ir porque seguro que le ha sacado usted un montón de proyectos que tenemos aquí pendientes en Andalucía, algunos ya desde hace muchísimos años, como es por ejemplo el eje ferroviario Algeciras-Bobadilla, que creo que ahí sí que el ministro coincide en que tiene que ser una prioridad. Al menos por ahí vamos bien, ¿no? Bueno, coincide efectivamente que es una prioridad de la Unión Europea y tiene que ser del gobierno de España. Lo que pasa es que hasta ahora no ha sido atendida. El asunto es en qué tiempo. Eso debía estar terminado con el calendario de la Unión Europea para el 2020. Europa es tangente con el flujo mundial de mercancías más importante en Algeciras. Y por tanto es un tema no solo de interés de Andalucía, que lo es, sino también de España y del conjunto de Europa. Y lo que pedimos es celeridad, plazos concretos y finalización de la obra. Transportar un contenedor de Algeciras a Madrid vale 496 euros. Si la infraestructura estuviera terminada estaremos ahorrando casi 200. Y eso tiene que ver con las empresas, con sus costes, con la competitividad, con el empleo. Esto es lo que pedimos, ¿no? Hace unos días estuvo ahí sentado el presidente del puerto de Algeciras y nos decía lo mismo. Me decía, es que es impensable que estamos dejando de ser competitivos con respecto a otros puertos, como por ejemplo el de Tánger, porque no tenemos esa salida por tren una vez que llegan las mercancías a tierra, ¿no? Esa es la clave, porque las empresas necesitan transportar, lógicamente, los productos que elaboran. Al final utilizan diferentes modos de transporte. El marítimo, el ferroviario, la carretera, el aeroportuario, ya no vale una sola infraestructura en condiciones. Tiene que haber una intermodalidad. Todas tienen que estar conectadas y todas tienen que estar en estado óptimo, si queremos de verdad contribuir a que la economía, el empleo y el desarrollo de las regiones prospere. Y hay una relación casi perfecta entre la riqueza relativa de un país y el nivel de infraestructuras que tiene. Y esto es lo que estamos pidiendo, que Andalucía no puede estar parada en este terreno. Pero le ha dicho el ministro si van a dotar de más dinero a la ejecución de la obra, porque nos decía el presidente el otro día, si es que con lo que vienen los presupuestos de este año es imposible terminar esa obra. Sí, no, sin duda. Con lo que hay los presupuestos de este año no se puede terminar. Imposible. Y lo que se plantea es una solución, además, desde el punto de vista de la ambición, mucho más reducida de lo que el estudio que se hizo en el 2011 exigía, 1.300 millones de euros. Ahora están hablando de un presupuesto de 460 millones de euros, que es una solución bastante menos ambiciosa y, por lo tanto, que condiciona y lastra las posibilidades reales de comunicación en importación y exportación de ese puerto hacia el conjunto Europa. Por lo tanto, eso y el AVE de Granada y la comunicación de Almería con la zona del Levante hasta la Junquera y la carretera Granada-Córdoba-Badajoz, que es una salida hacia el Atlántico, y la carretera Linares-Albacete. Es un conjunto de inversiones, y la S40 en Sevilla, que son obligaciones del Estado y que no pueden estar postergadas, que estamos pidiendo algo tan poco revolucionario como que el gobierno de España cumpla con las obligaciones legales que tiene, que es el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica, y con el sentido común. Si Europa toma decisiones en función de que las regiones en procesos de convergencia tengan un incentivo y un plus para converger, España lo que tendrá es exactamente lo contrario, ni siquiera respetando la población. Entonces, me parece que es una cosa insostenible, más allá de que el ministro trate de defender que lo están haciendo bien. Pero los datos objetivos son que, efectivamente, se están maltratando Andalucía, deliberadamente, ¿no? Pues fíjese que los granadinos y los almerienses estaban muy pendientes también de esa reunión, deseando ya poner fin al aislamiento ferroviario. Sí, lo de Granada es particularmente hiriente, ¿no? Después de tres años de incomunicación ferroviaria, una tierra que, entre otras, de sus capacidades productivas, tiene una fuente de ingresos muy ligada al turismo y, por lo tanto, a la movilidad. Entonces, está lastrando mucho la economía de una provincia como esta. Hoy el ministro ya plantea, bueno, yo no le voy a alentar a que lo ponga en marcha si no están los niveles de seguridad garantizados, pero es que ha habido mucho tiempo perdido con antelación. Entonces, ese tiempo es el que se debía haber aprovechado para no lastrar y perjudicar más a una economía que, entre otras cosas, vive del turismo, de la llegada de la gente y de la movilidad. ¿En qué punto está ahora mismo el área de Granada? Porque se están haciendo pruebas todavía. Sí, el ministro sostiene que, efectivamente, ahora la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria es la que está haciendo las últimas tareas y, hasta que no considere, y yo creo que eso hay que respetarlo, que no está la seguridad garantizada absolutamente, no se va a poner en marcha. Pero yo no discuto eso. Eso me parece que es un principio elemental que nadie podrá discutir. Pero el tiempo pasado podía haberse acelerado en términos de ejecución de las obras para que estuviéramos ahora con el tren puesto en marcha hace tiempo. Claro. Y en el caso de Almería, ¿sabe que hoy se reúne la mesa del ferrocarril? Sí, sí. En la comunicación de Almería, el ministro sostiene que están en condiciones de poder licitar los proyectos a lo largo de este año. Pero, en fin, como comportamientos pasados suelen ser bastante buenos predictores de comportamientos futuros, hasta ahora es poco creíble lo que dicen desde el ministerio. ¿Sabe que hace unos días se manifestaron delante del ministerio de Fomento una plataforma que se llama No Pases de Mí, que piden un tren de cercanías para el Valle del Guadalquivir? No sé si eso ha entrado también en el orden del día. Ellos pedían que entrara en el orden del día de la reunión con el ministro. Bueno, yo he tratado todos los temas que aceptan a las competencias del ministerio en Andalucía. Ciertamente el tema del metro tren o el metro centro en Córdoba se ha conseguido, al final, que fuese obligación de servicio público. Yo espero que esté funcionando dentro de poco. Pero es verdad que hay un planteamiento más ambicioso entre Palma del Río y Palma del Río, que estamos trabajando también con la propia Diputación de Córdoba y esperamos poder buscar una solución una vez que esté funcionando la parte central de Alcolea hasta Villarrubia, que es el término municipal de Córdoba. Parece que el ministro sí ha estado más abierto en el tema de las carreteras, ¿no? Por lo menos ve clarísimo que Andalucía necesita una salida hacia el Levante y hacia Extremadura. Son dos ejes de comunicación fundamentales para Andalucía. Las comunicaciones no pueden ser solo radiales con Madrid. Una comunicación por carretera hacia el Atlántico es la de Granada-Córdoba-Barajoz y otra hacia el Mediterráneo, que es la de Bailén-Linares-Albacete. Esos son elementos fundamentales para articular territorialmente Andalucía y para que ese esquema de conexión intermodal entre el ferrocarril y la carretera acabe siendo eficaz. Acepta el razonamiento porque no tiene discusión. Lo que me hace falta es que, junto a la aceptación de razonamiento, estén los presupuestos, que es lo que discutimos. ¿Y eso se lo ha dicho? Bueno, están en un estudio informativo en la Granada-Córdoba-Barajoz. Por lo tanto, yo lo que les digo es, ministro, no el 11%, el 18%, porque la suma de la diferencia año a año, ya llevamos, en el tiempo que lleva el gobierno del Partido Popular en esta última etapa, 2.000 millones de euros perdidos. Y eso tiene que ver con la economía, con el empleo y con el futuro de Andalucía. Y por lo tanto pedimos algo tan sensato como esto, que se respete la ley y que nos pongamos en sintonía con lo que la Unión Europea hace en el tratamiento de las regiones que están en proceso de convergencia. Como ese planteamiento yo creo que tiene poca discusión, lo que espero es que el gobierno al final acabe aceptando que esto es no un espacio de confrontación, porque a veces se trata de decir, es que el gobierno de Andalucía confronta y se pelea con lo que viene de España. No, no, buscamos acuerdos. Pero la defensa insopornable de los intereses de Andalucía, que es lo que la presidenta está haciendo con la petición de la financiación autonómica y esta reunión, que fue consecuencia de su entrevista con el presidente Rajoy, pues sea algo que no se pueda discutir, porque estamos todos los años en la misma. Claro, cuando se reforme el sistema de financiación autonómica, si llega ese momento tan solicitado, también será oportuno poner todo esto sobre la mesa. Si se cambia el modelo de financiación, a lo mejor ya no tiene usted que estar reuniéndose con el ministro pidiendo que por favor llegue más inversión. Seguiré haciendo lo mismo, porque el sistema de financiación lo que pide Andalucía es que tengamos un trato similar al resto de las comunidades autónomas, para poder responder a las necesidades que tiene Andalucía y a sus obligaciones en materia sanitaria, educativa, de atención a la dependencia, de infraestructuras, competencias del gobierno de Andalucía, por supuesto, tendremos más holgura para hacer eso. Pero las inversiones que son competencias del gobierno de la nación tienen que resolverse también con ese principio. Territorio y población, cumplimiento del estatuto y principios similares a los que la Unión Europea utiliza cuando habla de región y el proceso de convergencia. Por cierto, principios que el gobierno de España cuando se sienta en Bruselas defiende. Que hay que tener un tratamiento que permita que las regiones que están, y los países en términos relativos, en una cierta desventaja, puedan converger a más velocidad. Y Andalucía está haciendo un esfuerzo extraordinario. Los datos de exportaciones van en esa dirección. Los 30 millones de turistas van en esa dirección. Pero ese proceso tenemos que impulsarlo remando en la misma dirección. Y el gobierno de España tiene una obligación que no está cumpliendo con Andalucía. Y no es confrontación. Es la exigencia de lo que creemos que es la defensa insobornable de los intereses de Andalucía que vamos a seguir haciendo. Y yo tengo el orgullo de estar en un gobierno donde la presidenta tiene muy claro cuál es la defensa de los intereses de Andalucía en esta materia. Estábamos hablando hace un momentito de carreteras. Le quería preguntar por esas carreteras que son competencia de la Junta, que han quedado afectadas por los temporales, y sé que ya se está trabajando en ellas. Sí. Los temporales, efectivamente, que han tenido un efecto benéfico general por Andalucía, porque el agua, tanto para abastecimiento como para regadío, para ecosistemas, tenían algunas desventajas en deterioro de carreteras. Pero vamos, las estamos resolviendo declarando infraestructuras y obras de emergencia en 17 carreteras, con una inversión en torno a los 8 millones de euros. Y hay muchas que están ya... Algunas están concluidas, otras están en fase de ejecución y otras están en el inicio, pero como su propia consideración determina de emergencia, la estamos haciendo a la máxima velocidad para que estén en condiciones de prestar los mejores servicios a los ciudadanos, que es lo que esperan de nosotros. ¿Hay fecha prevista para que comience a funcionar el tranvía en Jaén? Bueno, yo espero... Esto es un gran éxito de voluntad política, ahora que hablábamos de voluntad política. Sí, de búsqueda de espacio de entendimiento. El gobierno de Andalucía lo intenta de forma permanente, pero no renuncia a sus temas cuando le asiste la razón. Tenemos un principio de acuerdo con la línea 3 de metro de Sevilla, tenemos un principio de acuerdo para la puesta en marcha del tren tranvía de La Bahía, que exige el acuerdo del ministerio y el gobierno de Andalucía, y en el tranvía de Jaén, pues efectivamente, el lunes próximo, yo espero que el ayuntamiento tome el acuerdo que le hemos pedido que abra la puerta definitivamente a que el gobierno pueda declararlo de interés metropolitano y lo pongamos en marcha. Yo estoy convencido de que vamos a hacerlo porque es una inversión de enorme rentabilidad social, estamos hablando de la salud de la gente, la calidad del aire, del compromiso medioambiental con el cambio climático, de reducción de la accidentalidad, de todo lo que representa eso que se ha dado a llamar en Europa la movilidad sostenible. Sabe que van a sentar cátedra con este acuerdo, aunque ha tardado en llegar, siete largos años sin funcionar el tranvía, pero ya están, por ejemplo, en Vélez Málaga el ayuntamiento diciendo ojo, nosotros también queremos un acuerdo de esas características, le pedimos por favor a la Junta que aune también voluntades, a ver si el tranvía de Vélez Málaga sale adelante. Lo hemos planteado también en los mismos términos al ayuntamiento de Vélez Málaga en su momento, con una cooperación de la Junta Andalucía del 40% del déficit de explotación que permita que se ponga en marcha. En el caso de Jaén, también la propia diputación va a meter el hombro en una tarea que aunque no sea de su competencia en materia de transporte, sí por la vía del patrocinio, por la vía de utilizar todo lo que, igual que se hace en Sevilla, por ejemplo, con el metro centro, como soporte publicitario, puede ser una fuente de ingresos que reduzca el déficit. Puede decir que a mí no también está abierto en Málaga y yo espero que la diputación de Málaga acabe también metiéndolo hombro con el gobierno de Andalucía para que el ayuntamiento de Vélez Málaga pueda poner en marcha el tranvía. Me decía que está en previsión la nueva línea del metro de Sevilla. Bueno, llegamos a un principio de acuerdo, el alcalde Juan Espada y yo mismo con el ministro, hace ya unos meses, para que la línea 3, la que va de Pino Montano a Bermejales, pueda ser cofinanciada entre el ayuntamiento, el ministerio y la Junta Andalucía. Y cuando le pedimos esto al ministerio no le pedimos tampoco ninguna cosa excepcional. Le pedimos que se reproduzca el acuerdo que permitió hacer la línea 1 del metro de Sevilla. Y también lo que se ha hecho en la ampliación de los metros de Valencia, de Barcelona, de Madrid, de otros sitios donde el gobierno de España siempre ha metido el hombro. ¿Y se desbloquea el tema del suburbano en el metro de Málaga? Bueno, dentro de muy pocos días irá al Consejo de Gobierno la adjudicación del tramo intermedio que va desde María Zambrano hasta Guadalmedina. Que es una obra que ha estado parada, por razones imputables en principio a las dificultades que la empresa que lo ejecutaba tenía. Pero junto a eso, que es un tema muy importante, yo espero que el ayuntamiento de Málaga acabe... Vamos, el ayuntamiento... el alcalde de Málaga. Porque el ayuntamiento como corporación, mayoritariamente, se ha pronunciado ya en dos ocasiones, pidiendo al alcalde que respete el acuerdo que se firmó en el 2013 para llegar al hospital materno y civil. Y yo confío en que la alcalde acabe haciendo caso a la posición mayoritaria de su corporación y podamos concluir también esa infraestructura. El gobierno de Andalucía tiene el propósito en el año 2020 de transportar 57 millones de usuarios con los sistemas de transporte urbano metropolitano. Que es un tema de una enorme ambición para un territorio como Andalucía que tiene ya Málaga-Sevilla, ambos en fase de construcción también, con nuevas instalaciones. En el caso de Sevilla, entre el alcalde de Guadaira y Sevilla. En el caso de Málaga, la ampliación. Granada funcionando. El tren-tranvía de la Bahía también en una fase muy avanzada. Y el tranvía de Jaén y yo espero que el de Vélez Málaga. Consejero, le lleven las peticiones por todos los lados. El alcalde de Antequera le pide que se inicien las obras del Puerto Seco en septiembre que le están dando plazos muy largos. No, bueno, el alcalde de Antequera sabe que en la última reunión que tuvimos preveíamos que la obra del Puerto Seco de Antequera, que es una obra extremadamente ambiciosa, que tiene que ver con la red trans-europea de transporte, con el ferrocarril, con la carretera y con los nodos, que son esos espacios de logística que agrupan los modos de transporte, quedamos que ante el final del año la obra estaría adjudicada. Y eso es lo que vamos a cumplir, cumpliendo el calendario que nos habíamos planteado en una intervención de 1.300.000 metros cuadrados sobre un horizonte global de casi 3 millones de metros cuadrados. Eso va a representar un estímulo también para el desarrollo económico y para el empleo de Andalucía muy potable. Bueno, consejero, pues le deseamos mucha suerte en todos estos frentes que tiene abierto y sobre todo en esa lucha reivindicando lo que le pertenece a los andaluces. Exigiendo con lealtad, pero con firmeza. A ver si podemos contar dentro de muy poquito que tenemos la línea ya a Algeciras-Bobadilla y que llega la de Agranada, Almería y a todas partes. Que nos encantaría contar todo eso, que es bien para los andaluces. Esto tiene que contribuir a que efectivamente la velocidad con la que Andalucía está avanzando en términos de empleo, en términos de desarrollo económico, de exportaciones, de diversificación de su economía, esté acompañada también por el compromiso del Gobierno de la Nación. Suerte. Gracias.